Los habitantes del barrio La Granja denunciaron que no aguantan más los malos olores que está ocasionando el vehículo compactador de la empresa de aseo de Arauca, Aseo VIP, estacionado frente de sus oficinas. Para pedirles por favor a los señores de la empresa de aseo que no nos afecten más en esto. Ayer en la tarde nos colocaron ese aparato frente a la casa de nosotros. Se le pidió por favor que qué pasaba con eso y que no pasaba nada. En la noche ya se presentaron escaramuzas de pelea con los muchachos que trabajan ahí y nos tocó llamar a la policía. Cuando llamamos a la policía dijeron que no, que eso no era de policía, que ellos ya arreglaban el problema. Señores, por favor, tenemos toda la noche con eso acá. La comunidad del barrio La Granja y La Palmera exigen a las autoridades competentes para que retiren este vehículo compactador que se encuentra lleno de basura y los malos olores no se aguantan. Malos olores vivimos acá en la parte de atrás y uno no puede dormir. Entonces que por favor a los señores de la aseo que nos colaboren quitándonos este aparato de acá. Que el problema interno que ellos tengan, que no fueron capaces de llevar a cabo esta empresa, no tenemos que pagarlo nosotros los usuarios. Por favor, ese es el llamado que le hago al que le corresponda, al señor alcalde, al señor gobernador. Por favor, si tiene algo que ver con eso, colaborenos, por favor. Don Oscar Ortega denunció que esta protesta con este vehículo compactador lleno de residuos sólidos ya completa más de 24 horas. Ya estamos cansados del mal olor toda la noche y es parte de la mañana. Tenemos 10 de la mañana y todavía está aparato acá. El señor que maneja el carro se siente incapacitado. Él dice que no la va a mover porque no le han pagado el sueldo. Entonces, por favor, colaborenme, señores. Entonces, pensamos que esta empresa nos iba a mejorar el servicio y lo que se empezó con algo de competencia, ahorita ya no nos sirve. Entonces, en cualquier cosita que nos colaboren. También le exigieron a la empresa de aseo de Arauca, aseo VIP, para que llegue a un acuerdo con el conductor y así puedan quitar este automotor del lugar.